Especialista, si su cliente desea contar con un sistema de aire acondicionado, recomiéndale el equipo adecuado para su instalación. Hoy aprenderemos cómo elegirlo. Bienvenido a un nuevo luna en el progreso. Le recomiendo usar este método cuando su proyecto lo vaya a realizar en una habitación o oficina. Calcule la capacidad del aire acondicionado que necesita midiendo el área del lugar a climatizar. Si el área mide 40 metros cuadrados, tendrá que instalar un equipo de 24.000 BTU hora. Pero, ¿qué hacer si el resultado del área no consigue con el cuadro? Si mide, por ejemplo, 22 metros cuadrados, deberemos elegir el de una capacidad inmediatamente superior. En este caso, correspondería un equipo para 30 metros cuadrados, es decir, uno de 18.000 BTU hora. Luego de identificar la capacidad del equipo, deberá considerar ciertos aspectos para su instalación. Revise las instalaciones magnéticas, como el conductor y el interruptor termomagnético, para saber dónde lo instalará. También verifique que el ambiente que quiere climatizar sea seguro y hermético. Y por último, defina dónde será el punto de drenaje. Listo especialista, gracias a estas recomendaciones, le permitirá a su cliente ahorrar dinero y consumo de energía. Para más videos como este, suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campana de notificaciones. Porque queremos verlo progresar, nos vemos en el próximo Lunes del Progresor.